Ya solamente quiero amarte y todo mi calor brindarte Te haré olvidar esas penas que te hacen mal Hay que dar el sentimiento y cada momento vivirlo Te haré olvidar esas penas que te hacen mal Con el amor se puede siempre alcanzar lo mejor Con el amor los sueños que tengas se van a cumplir Si tú lo deseas puedes volar Solo tienes que confiar mucho en ti y seguir Puedes contar conmigo, te doy solo mi apoyo Si tú lo deseas puedes volar Si tú quieres el cielo alcanzar y las estrellas tocar Puedes contar conmigo, te doy solo mi amor Puedes contar conmigo, te doy solo mi amor ¿Puedes contar conmigo, te doy solo mi amor? Puedes contar conmigo, te doy solo mi amor 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 Decidieron engañarte, venderte un mundo impresionante Pero al final Solo vale tu fuerza de amar Es el amor El que echará afuera todo el temor Por el amor Los sueños que tengas se van a cumplir Si tú lo deseas puedes volar Si tú lo deseas puedes volar Solo tienes que confiar Mucho en ti seguir Puedes contar conmigo, te doy solo mi amor Si tú lo deseas puedes volar Si tú quieres el cielo alcanzar Y las estrellas tocar Oh yeah Si tú lo deseas puedes volar Solo tienes que confiar Solo tienes que confiar Mucho en ti seguir Puedes contar conmigo, te doy solo mi amor Si tú lo deseas puedes volar Si tú quieres el cielo alcanzar Y las estrellas tocar Oh mi amor No mi amor No mi amor No mi amor Si te doyช listeners O ver